Vamos a ver ahora la nota de los presidentes latinoamericanos. Cada calle, en cada barrio, en cada universidad, en cada lugar, explicar, explicar y dar esta gran batalla, que es una gran batalla de amor y de transformación que la Argentina tiene que llevar adelante. Y vamos a tener tiempos distintos. Todo nuestro cariño para ti, Argentina, todo nuestro cariño para ti, Cristina, y para ti, Néstor, una vez más, hasta la victoria siempre. Quiero reconsiderar un poco mi carrera y en lo posible, en la medida que me sea posible, también doblar un poco mi compromiso, mi responsabilidad. Ojalá que nos tomemos de la mano como argentinos y que tenemos que acompañar a Cristina en el proyecto. Mi mejor recuerdo para el doctor Kirchner, estoy muy emocionada, porque yo lo quería tanto, lo sigo queriendo, iba a quedar en la historia, por todo lo que hizo por mí, por lo que hizo por todos los argentinos. No tengo palabras de agradecimiento para él. Estoy muy triste, ya no tengo más lágrimas. No puedo hablar. Voy a ser un presidente y voy a ejercer el poder a pleno tanto, que si algún día me veo acercado por algún sector corporativo, le diré, chicos, bueno, tantas notas hicimos, deben un micrófono, le voy a decir, tal, tal, tal y tal, me están acercando y me quieren torcer el rumbo, o quieren que yo haga cosas que no corresponden, o que sea de tales intereses, yo se lo voy a decir a la gente. Se fue un grande, se fue un grande, que quedará en la historia para siempre. Y mi solidaridad para Cristina, para que siga luchando, para que luche y la vamos a apoyar. Estoy militando y la voy a apoyar incondicionalmente. Ha muerto un justo, ha muerto un valiente, ha muerto uno de los más grandes de nosotros. Llorarlo sería poco. Sigamos el ejemplo y hagamos realidad el sueño de esta gran patria unida y libre. Que viva Argentina y que viva Kirchner para siempre. Y Kirchner, una figura política muy fuerte, ayudó a construir a UNASUL, ayudó a construir la unidad en América Latina, recuperó la autoestima del pueblo argentino, la dignidad del pueblo argentino, y Kirchner devuelveó la esperanza a Argentina. Yo pierdo un amigo, un gran amigo, Argentina pierde un gran presidente y el mundo pierde un estadista. El dolor transformado en lucha es lo que nos va a hacer seguir. Porque es cierto, como dijo Tati, un hijo. Néstor, es un hijo. Néstor, es un hijo. Daniel, ¿qué pasa por tu cabeza cuando ves estos reportajes que vos tuviste, estos mano a mano con Néstor? Guille, que lo vi por primera vez ahora. Ese reportaje, yo le hice tres entrevistas al ex presidente Néstor Kirchner, solamente una como presidente. La primera cuando era candidato en el 2003, la otra la hice en Río Gallegos, donde también tuve la oportunidad de entrevistar a la presidenta de la Nación, en aquellos días, senadora de la Nación. Y me llevó una impresión, y la parte esa que casualmente estaban repitiendo, dice, ¿qué pasa si...? Porque la Argentina estaba devastada, recordemos lo que era el año 2003, ¿no? Cuando el diario La Nación había escrito que la Argentina se había dado un gobierno corto, que solamente iba a durar un año el gobierno de Néstor Kirchner. Se había bajado del balotaje de Carlos Menem con la idea de quitarle legitimidad al gobierno de Néstor Kirchner. Yo le pregunté, ¿y qué iba a pasar cuando quieran condicionarlo? Voy a pedir, dijo lo siguiente, voy a pedir la cadena nacional y voy a decir tal, cual y aquel me quieren condicionar. A la semana, cuando él tiene ese duro enfrentamiento con la Corte Suprema, que era el cardumen, la mayoría automática que había puesto Menem, él puso cadena nacional con el 22% de los votos, puso cadena nacional y convocó al pueblo. Por eso creo que los primeros meses de gobierno del presidente Néstor Kirchner fueron el gobierno de la opinión pública y el gobierno además que apeló al pueblo como un sujeto histórico importante. Y esto se está viviendo en el día de hoy, donde hay miles y miles de personas y me sorprende, me sorprende muchísimo a mí la cantidad de jóvenes que hay. Está mal que lo diga yo, me siento un poco viejo, pero hay chicos de 22, 23, 24, 25 años que para mí son jóvenes. Te agradezco, Julita. Mariano, un amigazo. Cami, un beso grande. Muchas gracias de la nota de Escribano. Tal cual, acabo de recordar la nota de Escribano, casualmente, donde decía que la Argentina se iba a dar gobierno solamente para un año. Bueno, ya va mucho más de un año. Nos tenemos que volver a ver seguramente en el día de mañana. Pido disculpas por algún tipo de desproligidad, algún exceso de emoción. Reitero, para mi vida profesional y para mi vida como ciudadano, estas fueron jornadas muy importantes, históricas. Te agradezco, Guille, hiciste un trabajo muy impecable desde allí, desde los estudios, también a Josefina, a Matías, a Mauro y a todo el equipo, a la gente de Canal 9 del móvil. Nos volvemos a ver mañana a partir de las 23 con duro de Omar. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Los grupos concentrados de la economía no quieren un presidente, compañeros y compañeras. Quieren un gerente conmigo de acá. Vengo a proponerles un sueño que es la conducción de la verdad y la judicia de volver a tener la Argentina con todos y para todos.